Como el león y su rugido, su gana de combate son Indetenibles por el ántico De caminos simpáticos con finales dramáticos Doy pasos cada vez más rápidos Estamos en el punto donde todo sale y casi no dejamos Que nos tomen por sorpresa, nos escapamos De cada gana de pasarles por encima y sacarlos en cara Dos demonios que encerramos en el ántico No quiero pasarle por encima en mi destino A quienes quieren verme abajo y sacar del camino Pero tengo que aceptar que estando divididos Expandimos más la invasión de los invadidos No me cabe duda de que tengo mil errores en mi vida personal Igual que en toda mi carrera Solo queda hacer lo que yo crea necesario Más no veo ningún brazo que me lance la primera Críticas, pítica, mi rimar, limita, líricas, imitan, místicas, clínicas Líquidas, sin igual, sin rival, sin mi rap, sigue más animal, sin icas, químicas Tuve que, tuve que poner mis ideas al Sonido que yo dije que no iba a rapear No sé si este mismo me está gobernando a mí De lo que estoy seguro es que si quiero yo lo puedo gobernar Moscas comerán pocas, cocerán toscas, tonadas, prosas, lloverán Son de soledad, aunque esto me da explotó en cólera Estorpan los demás, roban bóvedas Portan poemas, por más problemas Son quien ponen a su lección de rap Contra y lo voy a sacar Te la brinda, me hiciste Tómela Tómela Porque te jode que nos vaya tan bien Porque no te pones a hacer que lo tuyo mejore Haga algo al respecto No llore, no implore No se queje cuando yo lo ignore No vengo a hacer amigos sino canciones No estoy para perdonar traiciones Puedo identificar a los impostores Pueda Sálvese quien pueda Aquí vienen a pagar condena Esta es nuestra nueva era de rap Que rápidamente toma la delantera No puede ni siquiera contra nuestra cantera No puede encontrar mis movimientos de pantera Sigilosamente me mantengo a la espera Solo vigilo a esa gente mi mente no se altera No me importa su percepción Busquen protección porque empezó la acción Ahora ando tirando sin excepción Escucharlos es una gran decepción Aprenda su lección no hay resurrección Después de mi su mundo se oscureció Que hicieron ninguno me enfureció Que ocurre si hoy provoque su lesión Lo hacemos parecer tan fácil Que piensan que no va a costarles Perdón si venimos muy tarde Ya tienen a quien apostarle Soy como Alejandro Magno Llego conquisto Tomando territorio gira el disco Soy como escopeta doble cartucho Parece que no están listos no los escucho Soy el grande como Ciro Dos pájaros de un tiro Ya no opino soy aparte Napoleón Bonaparte Estoy aquí por buena parte El público Llegué hasta aquí para enseñarte Subdito Este es mi púlpito Púpilo rápido búscate un lavado Parece vómito estúpido He conquistado yo Con este ejército fusilo a tus soldados Yo tomo el botín y tus méritos son granos de arroz Se creen gallos son cascaros El que rapea lo que vive es el más varo Por eso trato de pensar cuando tengo el timón Llovieron pensamientos y luego formé un tifón Eso les causa diarrea Se sabe que no rapea Están robando ideas Como esperan que les crea Hago subir la marea Están robando las ideas Como esperan que les crea Con tanta mentira fea Habrá paso los zapachos De sus balas yo me agacho Toda su rima les tacho Soñé esto de muchacho Todo son moda Mode Si no rapea lo que sienten No me joda Llama a la emergencia Y un murder Murder No soy hardcore pero no hay misericordia Mis ganas siguen intactas Mis barras siguen exactas Las formas que tratan Les hace falta Mejor se apartan Yo soy Espartan Ustedes se espantan Y yo soy Batman Ya no compitan Porque no aguantan Llegué al punto De hacer lo que quiero Y me gusta Ver que se disgustan Cada día se frustran Buscan desacreditar De forma injusta Y con sus cagadas Solo hacen que me luzca Solo observo y actúo Cuando se deben Aun caído en cuenta Que no cuentan Cuando esto sucede No conviene Salir a la calle Y dejar las redes Que no es lo mismo Ver el fuego Aquel febote que me fue completo No hablen de respeto Ni que son de guetos Y en este libreto Solo son MCs de reparto Comparto el alfabeto Para los analfabetos Aquí les dejo el folleto Mientras lo imparto Se acaparon las vacaciones Lecciones de cómo se rime Entre los rincones Canciones que no se respaldan Con sus acciones Con qué cara critican Mi vida y mis decisiones Más de una década En cada tema compuesto Lo duro que ha sido Seguir con esto Molesto por eso Es que creen que el puesto Se gana grabando un tema Y subirlo igual que el resto Detesto a los que no saben de historia Que piensan que esto Se basa en victoria Se olvida que existe Una trayectoria En la cual se pierde A veces pa' la gloria Fuera de todo Nunca olvido lo vivido Lo que me ha costado Ser quien soy Y lo que he conseguido No hablo de parar Ni de ser reconocido Si no, de momentos buenos compartidos Los tiempos cambian Como quiera me adapto No doy la mano A quienes rompen un pacto Y aunque cambio La forma en la que redacto Mis ideales todavía están intactos ¡Dactos ¡Suscríbete al canal!